Así es, pura creatividad mía de darle vida al jardín. Me sale a mí de la mente, no es que haya estudiado creatividad, sino que yo veo que aquí los niños tiran la basura y uno empieza a recoger aquí por todo el jardín y lo estamos reciclando en esos contenedores que se encuentran allá para que los niños se den cuenta de que para qué sirve lo reciclable. Aquí todo el personal somos creativos de diferentes partes y le da cuenta que vivimos aquí en el acuario para darle una mejor imagen a todos los visitantes. Es más bien para cuidar el medio ambiente, para que no se vea basura tirada por todos lados. Por eso yo estoy invitando a todas las personas y a todos los niños principalmente que son el futuro de México, que reciclen todo lo que tengan para que hagan figuras así como las que yo hago.